bienvenidos un día más al canal hoy como vieron vamos a hacer unos centros de torta o de mesa en forma de flamenco y para ello vamos a tomar porcelana fría en color rosa el rosa que más les guste también puede ser un coral y vamos a comenzar a hacer una pelotita que vamos a ir afinando en uno de los extremos de manera que tome esta forma en la base yo lo voy a aplastar para luego pegarlo y voy a introducir un palillo dejando apenitas la puntita para luego también pegarla sobre la base que luego vamos a hacer una esfera número 3 voy a forrarla también con el mismo color de porcelana y voy llevando todo hacia uno de los extremos un excedente de masa que luego voy a ir afinando con la mano haciendo un poco de presión de manera que nos quede esta forma de lágrima voy a marcar la colita con un tono más oscuro lo que hice fue exactamente lo mismo una forma de lagrimita que voy a aplastar y luego con un marcador voy a hacer unas líneas de esta manera para hacer las marcas de las alas vamos a hacer dos alas exactamente iguales las vamos a pegar a las dos hacia abajo lo próximo que voy a hacer es la base para la base utilice porcelana fría en un color turquesa pueden usar otro y vamos a amasar y estirar bien la masa lo que hice luego fue recortarlo con la tijera una forma irregular para simular agua esta manera alineamos todos los bordes bien lo próximo que hice fue sobre la base ir pegando todas las piezas que había hecho anteriormente con porcelana verde voy a hacer hojitas vamos a hacer primero una lagrimita la vamos a aplastar para darle forma de corazón vamos a tomar un marcador un cortante dividimos hacemos una línea por el centro luego varias líneas en cada uno de los lados de esta manera vamos a hacer toda la cantidad de hojitas que queramos y luego también formando una de lagrimita vamos a hacer florcitas cada florcita va a llevar cinco lagrimitas que vamos a aplastar y luego vamos a ir uniendo entre sí super poniendo un poquito cada una para que luego esto tenga una forma un poco redondita con otro color contrastante hice una pelotita la aplasté y la pegué en el centro con cola vinílica vamos a comenzar a unir todas estas piezas esto queda a gusto de cada uno pueden hacer tamaño más grande más chiquito de flores de hojas diferentes tonos de hojas y lo próximo que hice fue tomar porcelana fría en color negro y en color blanco y comencé a formar el piquito modelándolo de esta manera vamos a encorvarlo hacia abajo un poquito y lo pegamos con cola vinílica luego con un marcador indeleble hice media lunita en lo que va a ser el ojito y unas pestañas con rubor con lo que en los cachetes y con otro tono en los ojitos en este caso en rosa y en naranja y elección que a poner un poco de cola vinílica en algunas partes de la flor salitas y con libre vamos a comenzar a tirar por encima en forma de lluvia manera que quede con un toque más de brillo y nos va a quedar finalmente así terminado espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo